Ser el malo a veces no lleva a nada, tío. De las películas, el malo siempre acaba mal. Es necesario poder dejar ir y superar aquello que hemos estado resistiendo por largo tiempo. Porque lo que se resiste, persiste. Y lo que se acepta, se trasciende. El perdón es por y para ti. Para nadie más. Tú no tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. No hay nadie en este mundo que merezca ser lastimado.